Qué malo eres, tío. Un día, tío. Espera, espera, que se vean las gafas. Se vean las gafas. Se vean las gafas. Dice gafas. Eres un chulo. Y tú el poco. Me has llamado... Chuloputas. No es esta. ¿Por qué silbas? Ya, tío. Por no poner cara de gilipollas. Ya, es que intentas... Intentas... No se puede nada. Es que no se puede, tío. Ahora ya no es tan natural. Es tan natural, ahora ya no es tan artificial. No soy yo, en realidad. No sé, yo...